Buenas tardes tacticuleros, hoy les quiero contar algo porque me quedé indignado, este pey tuvo un insepaso de la raya del culo porque hace unos días se lanzó el nuevo operador fénix y este hijo de puta ya lo tiene armado hasta los dientes. No se de que verga trabaja para tener todo full, no se si caga dólares, usa la tarjeta de sus padres, no se si se gasta todo su sueldo en el juego y yo me pregunto por que carajo soy un pobre de mierda y hace que la vida sea injusta, me entiendene. Esto no puede seguir así la verdad que este pey tuiña tiene al Bruce Lee nivel 50 con talento 10 armas con mods amarillos, lo tiene todo servido. Nosotros tenemos que hacer las misiones, mirar videos por unos mods y moneditas de mierda, jugar al battle royale y llegar al piso 10 de zombie, renegando a nuestros compañeros porque colocan Mina o Leymor para cualquier lado y termino yo muriendo por ese manco inservible. Disculpen por mi descarga y suscríbete a mi canal por favor.